En otras noticias, los organismos de socorro de Buenaventura buscan desesperadamente a una niña de 5 años quien fue arrastrada por una corriente hasta la red de alcantarillado. El tubo por el que se fue no tenía rejilla de seguridad. Las últimas 24 horas han sido las más duras para la familia de Mayra Quirochocho, una pequeña de 5 años quien luego de un fuerte aguacero fue arrastrada por la corriente de agua cayendo en una red de alcantarillado del sector. En el barrio Las Palmas de Buenaventura, Egidia Chochocho, madre de la menor, afirma que la niña se encontraba jugando con un primo cuando perdieron el rastro. Aquí estaban jugando con el otro maroncito, con este que estaba jugando aquí él. Los vecinos al saber el caso iniciaron la búsqueda de la menor sin resultados positivos. Estas labores se suspendieron al caer la noche. Ellas tienen una rejilla, pero aquí en el sector por donde la niña pasó, con los puertos aguaceros la rejilla no estaba bien puesta, entonces se ha desprendido la rejilla. Desde tempranas horas de hoy, los organismos de socorro de Buenaventura iniciaron la búsqueda exhaustiva de la menor. En el día de hoy se reanudaron las operaciones de búsqueda a lo largo del caño, va a dar hasta la quebrada Mondomo. En estos momentos se encuentran en la vereda La Gloria sin ningún resultado positivo. Los bomberos y la defensa civil continuarán recorriendo cada centímetro de la quebrada Mondomo con el fin de encontrar con vida a la menor.